El Apocalipsis de San Juan Apocalipsis capítulo 1 La revelación de Jesús el Cristo, que Dios le dio, para manifestar a sus siervos las cosas que conviene que sean, hechas presto, y envió, y las indicó por señales, por su ángel, a Juan su siervo, el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios, y del testimonio de Jesús el Cristo, y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee, y los que oyen, las palabras de esta profecía, y guardan las cosas que en ella están escritas. Porque el tiempo está cerca. Juan, a las siete iglesias que están en Asia, gracias sea con vosotros, y paz del que es, y que era, y que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono, y de Jesús el Cristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y príncipe de los reyes de la tierra, al que nos amó, y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre, y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. A él sea gloria e imperio para siempre jamás. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra, se lamentarán sobre él. Así sea. Amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Yo, Juan, vuestro hermano y participante en la tribulación y en el reino, y en la paciencia de Jesús el Cristo, estaba en la isla que es llamada Patmos, por la palabra de Dios y el testimonio de Jesús el Cristo. Yo fui en el Espíritu, en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía, Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las siete iglesias que están en Asia, a Éfeso, y a Esmirna, y a Pérgamo, y a Tiatira, y a Sardis, y a Filadelfia, y a la Odisea. Y me volví a ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, vi siete candeleros de oro. Y en medio de los siete candeleros, uno semejante al hijo de hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por los pechos con una cinta de oro. Y su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana blanca, como la nieve, y sus ojos como llama de fuego. Y sus pies semejantes al latón fino, ardientes como en un horno. Y su voz como ruido de muchas aguas. Y tenía en su diestra siete estrellas, y de su boca salía una espada aguda de dos filos. Y su rostro era como el sol, cuando resplandece en su fuerza. Y cuando yo le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, No temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y he sido muerto, y he aquí que vivo para siempre jamás. Amén. Y tengo las llaves del Hades y de la muerte. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser, después de éstas. El misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra, y los siete candeleros de oro. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias, y los siete candeleros que has visto, son las siete iglesias.